Estamos con Laura. Laura, vamos con César de Quindío del Turero, en Benavista Quindío. Te voy a hacer un chequeo de seguridad en cámaras. Una miradita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y once. Vamos bien, Laura. Entonces, cuando tenga un dos, tres, ¿listo? Esa es la que salga primero de ti, César. Ah, bueno. Cuando tenga un dos, se va más, camina fuerte y cuando tenga que correr, correr. Vale. ¿Listo? ¿Está listo? Bueno, Laura. Vamos a caminar, un, dos, tres, camina fuerte. Más fuerte. Toma la arena. Más fuerte, Laura. Vas a correr, vas a correr. Corre, corre, corre. Sigue, sigue a derecha. Corre. Muy bien, Laura. Voy a dar pechitas. Muy bien, Laura. Corre, ¿no, Laura? Pasó un brazo. Recuesta hacia atrás, pasa los brazos por el lado. Eso. Y por acá. Muy bien, Laura. ¿Rico, no? Sí. Yo siempre he sentido... Yo siempre he sentido... ¿Con la parapéntica? Sí. Y por eso, nada, está bien con esto. Laura, debe estar mediante. Y a la rica. Y a esta, donde tenemos los brazos. Este es Nevaica y el aeropuerto. Y a la rica. Y arriba, vamos a abrir más de un minuto. Laura, manda unas pelas. ¡Este, Laura! ¿Uuuh! Laura, la saluda. ¡Esto, Laura! ¡Esto, Laura! ¡Esto, Laura! ¡Esto, Laura! ¡Esto, Laura! Esto es una térmica a la hora de esta comunidad, es para la cadena, no hay niña, 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 no hay niña. No hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña, no hay niña. Gracias, la llamo. ¡Vamos! ¡Rico, no Laura! ¡Sí, no te lees, no te lo harás! ¡No te lees! ¡Adiós, tu mamá! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Nosivemos! ¡No! ¡Vamos! ¡Y ¡Gracias! 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 ¿Qué tal, Laura?